La baja extratropical proveniente del Golfo de México mantiene fuertes marejadas con inundaciones costeras y vientos en todo el litoral sur de la provincia de Granma desde la jornada de ayer. Se rompieron los récords de presión mínima en todas las estaciones meteorológicas, con el valor más bajo en la estación de Veguita con 998.8 hectares pascales. La estación de Cabocú reportó una racha de viento máximo de 110 kilómetros por hora, donde en la misma localidad ocurrió una tormenta local severa con afectaciones en coberturas de techo ligera y caída de árboles. Esto estuvo precisamente asociado a la situación meteorológica que ya desde días anteriores viene afectando el territorio, la presencia de la hondonada prefrontal al 14º Frente Frío, lo cual ha generado numerosas lluvias en la provincia con acumulados significativos en la red de recursos hidráulicos, no así para la parte de la red metodológica, donde Manzanillo reportó ayer 44 milímetros de lluvia. También ha precipitado de manera significativa en zonas montañosas. En la montaña las lluvias fueron un poco más intensas, claro, asociadas precisamente a esta presencia de nubes bajas, asociadas a la hondonada prefrontal, también a la presencia del sistema de bajas presiones que genera inestabilidad en nuestra área de prodóctico. El actual contexto climatológico tiene incidencia directa en los embalses de la provincia, con énfasis en los municipios montañosos de Guayarriba, Bartolomé Mazó y Guisa. Esto significó un aumento en los volúmenes almacenados de la provincia que hoy se encuentran al 91%. Ante tal situación, las principales autoridades políticas y de gobierno se reúnen en sesiones de trabajo para mantener estrecha vigilancia sobre el evento climatológico en cuestión y tomar oportunas decisiones frente a las vulnerabilidades. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.